Enterado Enterado Enseguida Después de acabarnos Ya estamos en uno Se escucha en el radio Acabamos con ratas Traidoras, falsos militares Y contras madrinas Cambio era el jefe Les contesta a la mesa Esta apuesta Y hay que festejarlo En el rancho Ya está la plebada Bucanas Lavada Y ondeado Tocando Y en unos instantes Se dio el comandante Listos pa' la guerra Con cuernos de chivo Granada cuarenta Y la mente maestra Y aquellos cabrones Al verse perdidos Y al verse sin puerta Tiraron la toalla Y los ejecutamos Sin tener clemencia Sin tener clemencia Y los ejecutamos Sin tener clemencia Y los ejecutamos Y tu reivindicé Enseguida Les juntas de tríав Sabencia Un middle Y os ejecutamos Gracias.